Hola, soy López Olláñez de Villa Berastain. La pregunta es para Sirera. Al haber participado anteriormente usted en política, ¿cuál es la diferencia que ve entre las campañas anteriores y la campaña actual? Bueno, a ver, lo que veo realmente es muy triste. Te cuento, yo en el 2011 caminé mucho y la gente te pedía ayuda como palos, nylon para arreglar el techo, colchones porque se llovían en el 2011. Ahora que vuelvo a participar 12 años después, lo único que te piden es comida, que los ayudes con comida. La gente está pasando mucho hambre. Ya no importa el techo, después vemos cómo lo arreglamos, vemos cómo no nos llovemos, pero necesitamos comer. Eso realmente es tristísimo, porque son 12 años que en vez de haber ido hacia arriba, evidentemente hemos ido todos hacia abajo. Muchas gracias, Matías Sirera. Seguimos escuchando a los vecinos del barrio Pregunta aquí.